¡Suscríbete! de Minecraft ahí de fondo, aunque sea, para que la gente que esté viendo el vídeo, pues se entretenga a la vez que me escucha hablando hoy, ¿no? Con lo cual pues deseché la idea sea del vlog y hoy os traigo unas partidas que he grabado antes mismo, ¿vale? Mientras comentaba esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿qué quiero decir en el día de hoy? Bueno, ya sabéis que últimamente el canal, bajo mi punto de vista, anda un poco de capa caída. ¿A qué viene esto? Bueno, últimamente no están viniendo tantos nuevos suscriptores como normalmente y el canal, como mucha gente dice en los comentarios y también me lo dice por Twitter está como triste, está como con menos apoyo, ya no hay tantas visitas, ya no hay tantos likes y ahí al final, pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? ¿Por qué más? O sea ¿Cuál es el motivo de eso? Vale, bueno pero antes que nada, quería deciros que muchísimas gracias por acompañarme aquí un día más y me gustaría que escucharais todo el vídeo, ¿vale? Antes de empezar y entrar un poco más en profundidad, me gustaría que os quedarais, que al menos lo escucharais y que dirais vuestro like, ¿vale? Y bueno, pues la cuestión es que yo actualmente hace más de 3 años que empecé aquí en YouTube, ¿vale? Mi canal es de agosto, septiembre, por ahí, del 2013, estamos ya a 20 de noviembre del 2016, domingo, ¿vale? Y durante todo ese tiempo, no solo yo he madurado ni he crecido 3 años, ¿vale? O sea, empecé con 18 años, ahora tengo 21, no solo he crecido yo 3 años, sino que mi público, o sea, vosotros, también ha crecido 3 años, ¿no? Esas más de 480 mil personas que ahora mismo suscritas al canal han cambiado en cuanto a edad y en cuanto a gusto, ¿vale? Entonces ¿a qué me quiero referir yo con esto? Yo cuando empecé a jugar Minecraft yo he jugado con mis amigos, yo jugaba mundo survival, yo jugaba series y hacía el tonto y ya está, nada de PvP ni de otros minijuegos, eso era lo que había por aquel entonces, entonces nosotros, los youtubers de Minecraft, desde hace mucho tiempo hemos ido variando y adaptándonos, ¿no? A lo que la comunidad de Minecraft necesitaba, ¿no? O sea ahora está de moda UHC, UHC, Skyward Skyward, eh, torneos, torneos serie, serie, y todo ha ido un poco a como ha querido la comunidad ¿no? Entonces, actualmente, yo me encuentro en un punto en el cual todos los días me tengo que comer la cabeza, ¿vale? Para subir algo y no repetirlo, ¿vale? Por ejemplo, esta semana me pasé, eh, uno o dos días o tres subiendo Skyward, pero diferentes cosas Skyward, no Skyward y ya está, sino Skyward normal, Skyward insane, Skyward en otro servidor, hablando un poco también y la gente me decía, además, si es que solo subes Skyward, y es que claro, yo me levanto por la mañana y digo, ¿y ahora qué grabo? ¿Qué grabo de Minecraft que realmente a ellos les guste? Sí, les gusta el PvP, pero es que yo realmente yo juego, a ver, yo os quiero explicar, ¿vale? Yo para los juegos soy especial o sea, a mí el Minecraft me gusta, me gusta el FIFA, me gusta el Rocket League, me gusta el GTA, me gustan un montón de juegos pero mi problema, o como juego yo, es que yo juego un rato y cuando me canso, dejo de jugar, pero eso no significa que no me guste, ¿vale? Yo, por ejemplo, la noche estuve jugando al Overwatch media hora, me encanta el Overwatch me gusta un montón, pero cuando llego ya al límite, digo, pues mira, dejo de jugarlo, entonces yo juego muy poco porque me sale así, ¿vale? Entonces yo no puedo ser exageradamente bueno a un juego porque no le digo tiempo, no me gusta dedicarle tiempo, ¿vale? Entonces yo ahora mismo, cuando me levanto por la mañana, digo, ¿qué grabo hoy? Pienso un mapa, Skyward, Endware me meto a algún minijuego, hablo de algo, grababa Prision cuando graba Prision o grababa Skyblo cuando me toca grabar Skyblo etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ahora mismo, en YouTube, no sé qué es lo que más llama la atención, sé que está el tema de Who's Your Daddy, de Hello Neighbor, de todas esas cosas, de los troleos que ahora a la gente le está gustando, pero yo sinceramente no me identifico con eso, ¿no? Entonces yo tengo que buscarme a mí mismo, yo sé que a mí, aparte del Minecraft, pues me gusta el anime, me gusta hablar, me gusta hacer otras cosas, pero no encuentro el que debería de subir o un horario cómodo o cosas que subir, porque a vosotros alguno puede decir, a mí me gusta que suba minijuego, me gusta que suba build battle, tal, no sé qué, pero a lo mejor a ti sí y a 10 personas no, entonces no sé, ahora mismo, ¿qué englobaría todo lo de Minecraft? Entonces estoy un poco en plan pensando, por eso estoy no un poco sad, sino dudoso, no sé qué hacer con el canal, no sé cómo va a quedar esto, yo siempre lo he tenido claro, este canal es de Minecraft, va a seguir siendo Minecraft, va a seguir subiendo Minecraft, ¿vale? Pase lo que pase pero cada vez me es más difícil qué cosas de Minecraft subir, porque Minecraft es un juego tan global que hay tantas cosas que elegir que no sabes cuál, ¿no? Entonces, bueno el otro día, pues estaba pensando, ¿no? y dije, a ver, yo realmente, ¿soy mejor youtuber o soy mejor yu... o sea, ¿soy mejor o soy...? Sí, ¿soy mejor youtuber o soy peor youtuber que antes, ¿no? ¿Mis vídeos son mejores o son peores? Y yo pensando y grabando todos los días, ni soy mejor ni soy peor, o sea, hay vídeos que hago ahora que me gustan mucho más que los que hacía antes, aunque los de antes tuvieran 100.000 visitas y 8.000 likes o 10.000 likes y estos tengan 2.000, hay vídeos que yo hago que me gustan mucho más ahora que los que me gustaban los de antes, ¿sabes? Entonces, realmente no es cosa de vosotros, o sea, no es culpa vuestra ni es culpa mía, porque yo sigo haciendo lo mismo que hago siempre, pero ya sabéis, todo el mundo tiende a aburrirse de las cosas. Yo, por ejemplo, tengo a un youtuber favorito, veo sus vídeos, pero a lo mejor en las dos semanas o tres ya he visto tantos vídeos de él que dejo de ver sus vídeos, pero me sigue gustando, pero no tengo ganas de ver sus vídeos. Entonces supongo que eso es lo que nos pasa a muchos de vosotros, no sólo conmigo, sino con otros youtubers y que por eso, pues, pasa esto, ¿no? Entonces, si la gente que viene nueva al canal pasada un par de semanas se aburre porque es normal y no entre gente nueva, es normal que el canal baje. Entonces, ahora mismo estoy intentando encontrar alguna forma para que la gente que ya estaba, pues, al amor, se vea alimentada a ver de nuevo los vídeos y a entrar otra vez y que también llame a esa nueva gente que debería de entrar, pero que no entra, ¿vale? Entonces, ahora mismo hay mucha gente que no conoce el canal, o sea, yo voy a por los servidores y no es que te conozcan pero ya no te sigan, eso es otra cosa, sino gente que no conoce, ¿no? Entonces, no sé, ahora mismo estoy pensativo, yo creo que no he hecho nada mal, lo único, de verdad, que sí tengo que pediros perdón, ¿vale? Si estáis escuchando esta parte del vídeo es por el tema de las series, sobre todo por las series online, porque es que siempre pasa lo mismo, o sea, siempre me hablan para hablar en un servidor, para grabar en un servidor, perdón, siempre me hablan, grabo en un servidor y de repente, pues, dicho día, cuando voy a ir a grabar un nuevo vídeo, me dicen, mira, que ya no queremos que grabes más, ya ya está, no queremos más, tal, no sé qué y claro, me dejan ahí en plan oye, no le digo nada a la gente, no puedo subir otro vídeo porque tal, entonces es una fruta caca lo de los servidores, pero la verdad que me gustaría tener una serie que empezara y terminara, ¿vale? Pero eso es muy complicado y ya dije que yo por ahora no quería hacer ninguna serie en plan proyecto serio porque es que ya, sinceramente, han sido muchos proyectos fallidos ya no solo la estúpida serie de mod o Mundo Salvaje o cualquier otra serie que ha empezado pero que no ha acabado, que ya sé que vosotros ya, cada vez que empezamos una nueva serie decís, más si es que esta serie no va a llegar el episodio 5, lo peor es que tenéis razón nos falta motivación, tanto por el tema de lo que nos digan los suscriptores como nuestra, ¿vale? O sea, para seguir aunque un día vaya peor o no guste tanto, seguir porque hay gente que sí sigue viéndolo, ¿no? Entonces nos falta eso hemos cometido un error, yo ya os pedí perdón y espero ya que para la próxima serie, que no sé cuándo será, pues tomármelo de verdad en serio y seguir sea lo que sea y pase lo que pase y le gusta a quien le guste, ¿no? Entonces, pues no sé, chicos son muchos años ya, yo ya os digo que yo he evolucionado mucho como youtuber y como persona, a mí me sigue gustando el Minecraft pero ya no de modo tan competitivo y antes sí jugaba competitivo de Project Ares hace dos años y yo ahora ya el Minecraft lo tomo como entro, juego, me divierto y lo cierro no juego más, o cuando me preguntan algo o cuando me piden grabar o tengo que ir a algún directo o algo así, entonces sí pero ya lo que era jugar por jugar no me surge, no me apetece no encuentro las chispas, no encuentro las ganas la motivación como para hacer cosas nuevas entonces necesito, por así decirlo pensar otra vez qué tipo de contenido, apuntarlo todo en un papel y que os llame la atención y no sé, seguir siendo el mismo más y de siempre, pero intentar pues que la familia crezca y que todos seamos felices el tema de los directos también una última cosa que quería comentar que es que mucha gente me pregunta por qué no los directos es que a mí, sinceramente los directos me cansan mucho y por ahora quiero tomarme un pequeño descanso o sea, me cansan psicológicamente ¿vale? porque esto de que te estén persiguiendo para matarte es un agobio constante entonces yo he estado demasiado tipo haciendo directos en mi canal todas las semanas y quiero ahora tener como un pequeño descanso y luego ya pues más adelante volver a hacer directos todas las semanas y tal y cual pero bueno, espero que lo entendáis yo creo que con esto pues podemos ir dejando ya el vídeo de hoy ¿vale? que ha sido un vídeo especial mañana voy a intentar subir algo diferente voy a intentar empezar a cambiar un poco la dinámica o traer algo que no suelo traer a ver qué os parece ¿vale? así que nada pretanitos de verdad muchísimas gracias por haberme escuchado en el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho las partidas que me he sacado hoy porque las tres partidas que he jugado me han gustado un montón así que nada dejar un likecito y nos vemos mañana con más gracias chicos y hasta la próxima hasta la próxima adiós ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!